No dijo su nombre y me paso mal su celular, tiene otro hombre, pero eso a mi me da igual Si la ves, dile que la he venido a buscar, si la ves, la reconoces Cuando se pone a bailar, cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar, no hay igual, vuelve loco a los demás, la verás, no hay igual Acariciame despacio, hasta que salga el sol y más, quiero verte en acción y más Es que yo quiero más y más y más, quiero besos en todos lados, dejemos que todo fluya Que te mire en un show privado, entre mi boca y la tuya Cuando se pone a bailar, cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar, no hay igual, vuelve loco a los demás, la verás, no hay igual Si la ves, dile que la he venido a buscar, si la ves, la reconoces Cuando se pone a bailar, cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar, no hay igual, vuelve loco a los demás, la verás, no hay igual Acariciame despacio, hasta que salga el sol y más, quiero verte en acción y más Es que yo quiero más y más y más, quiero besos en todos lados, dejemos que todo fluya Que te mire en un show privado, entre mi boca y la tuya Cuando se pone a bailar, no hay igual, vuelve loco a los demás, la verás, no hay igual Procay, defieta Procay, defieta